Sociología y tecnología. Pues retomando lo que hoy presentó el presidente sobre la carta de los críticos y columnistas e intelectuales, pues honestamente yo no le entiendo cuál sea el motivo de ese tipo de lista de los intelectuales, fundaciones y todos los que se han inscrito en esta carta, ¿no? Encabezada por Enrique Krausen, encabezada por Aguilar Camín, pues honestamente no sé qué es lo que pretendan porque la prensa en este nuevo régimen está abierta, pues tan es así que diario critican al presidente, diario, diario y no pasa nada, ¿no? Solamente que lo que ellos reclaman es el otro lado, la cuestión de ingresos económicos, ¿no? Porque en lo que es en el aspecto del periodismo, pues todos los días critican al presidente, sin problemas. Y todos los días, así, una tras otra, los cuatro o tres periódicos principales y detalles así, ¿no? Ahí están, por ejemplo, los Lores de Mola, los Estos Broso, y están desacreditando a la misma prensa porque están dedicando realmente a pura crítica y burla y pura sin necesidad, pues, ¿me entiendes? Eso ya no, ya se pierden los códigos de ética, se pierde ya la dignidad de, por más trajeado que aparezca este Loret ahí y por más que quiera impactar allá con un programa americano, pues, no, no, el pueblo de México ya despertó, el pueblo manda, el pueblo quita y el pueblo puede poner, pero siempre y cuando cambien las cosas, están cambiando este nuevo régimen, se ha concientizado mucho ya la gente, en, pues, en toda la simulación que había antes, la reforma energética, todo lo que nos sucedió, ¿no? Toda esa danza de la corrupción que hay ahorita, de detenciones, el primer ministro de la Corte que tuvo que renunciar inéditamente, la exsecretaria de Estado Rosario Robles en la cárcel, secretaria de Estado, los 21 funcionarios de primer nivel de seguridad nacional de la Secretaría de Gobernación, los de Pemex y Collado, este, el de Liberty, el que usaba dinero de las bancas de desarrollo para ellos mismos utilizarlo y prestar, ¿no? Entonces, esa defensa que está entrando de no sé cuántas firmas sean 100 o 100 firmas de intelectuales, pues, que para mí, no, no, pues, son los que avalaron la reforma energética y la de telecomunicaciones y aplaudían y en las mesas de dinámica y análisis político siempre sentados los principales, ¿no? Entonces, realmente, pues, ¿qué pretenden estos? No, no, no van a cambiar, no va a cambiar esto ya porque, como dice el presidente, son de doble discurso, pues. Por un lado, que de intelectuales, y por el otro lado, lo que les está doliendo mucho a todos ellos es la cuestión económica, que se acabó la farándula, ahí está la revista Nexo, pues, que no ha podido comprobar libros de video, ¿cómo se llama?, videografías en videoconferencias y libros de texto que ya se le pagaron a ellos, ¿no?, a la revista Nexo, ¿no?, a parte de evasión fiscal, ni modo que eso es lo que pretenden, que condonen deuda, condonen impuestos, condonen todo y ahí mueren, no, pues, eso no va a ser. Precisamente esta transformación del nuevo régimen, pues, es un cambio. Y hay otra cosa, la gente ya despertó, la gente está al tanto totalmente de todo lo que está pasando en el país. El mundo, inclusive, el mundo internacional, tiene ojos en México porque México es una potencia. Lo que pasa es que era una potencia para una esfera, un grupo compacto, ¿no?, pero un país con 130 millones de habitantes, puede ser una potencia impresionante en el trabajo, en todo, ¿me entiendes? Entonces, el mundo, inclusive, está al tanto de lo que está sucediendo en México, sabe lo que a ellos les ha dolido mucho, que empresas internacionales están, se están devaluando ellos por las fundaciones, pseudo fundación, así como la que tanto hablo de la mina de Cananea, la laguna de, ¿cómo se llama?, de oxidación, ¿no? Muchas fundaciones, muy elegantes, muy finas, muy, very nice, el derrame, ahí está, ¿me entiendes? De nada sirvió una prevención civil, protección civil, bien, como debe de ser, una fundación real que cuide la sustentabilidad de la gente humana, humana, ¿no?, no de las tortugas, ni coyotes, ni lobos, ni velados, ¿me entiendes?, de la humana, ¿me entiendes?, porque ahí está el caso del derrame, ¿no? Entonces, estos intelectuales no sé qué estarán pensando, creen que se les va a condonar, creen que van a poder ir, seguir, ¿cómo se dice?, pues bajando recursos de los bancos de desarrollo y que gobiernos del Estado, todo esto ya cambió, esto ya no va a regresar, la gente está muy consciente, ya ahorita ha concientizado mucho esta política de la consulta popular, de los referéndum, plebiscito, la gente ya sabe, antes estaba hermético esto, no se sabía nada de esto, ¿no? Y ahorita en los poblados, en la ciudad de Chica, una consulta popular es muy importante para una petición de las comunidades, de la gente, del pueblo a los gobernantes, ¿no? Es muy interesante lo que está sucediendo ahorita. Pues, ok, es lo que quería decir que, pues, que no procede lo que traen estos amigos, los de, ¿cómo se llama?, los de, de la carta de intelectuales, esos a medias, ¿me entiendes? Así, está bueno, pues, sociología y tecnología de José Robles.